¿De dónde? Música Para mi raza de Jesús, María, el cocodristo Música Juan Rocío Díaz, amor Disfrutando esta noche Aquí con la familia, familia bonito, familia Mancías con Víctor Y saluditos para la familia Díaz Para Víctor Mancías, para Ricardo Núñez, para Blas Núñez, para Carlos Núñez Claro que sí, compadre, ellos, compañeros, radican allá en Alabama Saludos especiales A mis amigos de Ali Record, quien se encarga del audio y video Que quedó todo grabado Felicidades y hasta California, primo Comarito, saluditos especialmente a la familia Alonso, Luis Alonso Hasta la Unión Americana, compadre, suban con este tema San Juan Tolúa Para Gerardo Díaz, Benjamín Díaz, en Vallejo, California Saludos Gente de Jesús María, primo Saludos Jesús Castañeda Alejo García Y Elías Díaz Para Daniel Becerra Ellos están en Atlanta Y Uriah ¡Yup! ¡Vivirique, los Roteñitos Luis! ¡Vivirique, los Roteñitos Luis! ¡Vivique, 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 los Roteñitos Luis! Y bien compadre Vamos a continuar, vamos a verles más